Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Luke 22, Walter Angelino, Alex Gaming, Armando Izalde, Mauricio Aguilar, Ezequiel Cabrera, gracias por el apoyo Cracks. Y no olviden comprar sus God Points en la tienda más económica, los links están en la descripción. Para tener una jugabilidad mucho mejor que todos, es necesario activar y desactivar algunas configuraciones. La reciente temporada ha traído una serie de emocionantes configuraciones muy novedosas, las cuales resultan de gran importancia conocer el propósito de cada una de ellas. Si desconoces para qué sirven cada una de estas nuevas configuraciones, y por errores llegas a modificar alguna de ellas, podría afectar seriamente tu experiencia de juego. Cada configuración básica es fundamental para mejorar en el juego. Por esa razón el día de hoy, exploraremos las funciones de las nuevas opciones que han sido agregadas en relación a la parte básica. Si has notado algunos cambios en tu jugabilidad, después de la actualización puede que sea por las nuevas opciones, que son necesarias activar o modificar. Por eso es muy importante que prestes mucha atención a lo que voy a explicar a continuación. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y compartir el video, Crack. ¡Comencemos! La primera configuración importante es trepar rápido, y tiene mucho que ver con el joystick, pero al parecer en Barre Royale no está funcionando. Observa en multijugador. Al activar esta configuración y lo colocas en rápido, te aparecerá un pequeño y nuevo botón, que sirve para saltar sobre algún objeto. Y si lo pones en automático, el botón ya no aparecerá, pero el personaje saltará sobre los objetos automáticamente, solo con mover el joystick adelante. Pero en el modo Barre Royale todo esto no funciona. Observa, lo coloco en rápido y no funciona. No aparece ningún botón. Y si lo coloco en automático tampoco funciona. El personaje debería saltar automáticamente sobre los objetos, pero no sucede. Te recomiendo mantener esta opción en No, para no tener problemas en tu jugabilidad. He visto que algunos tenían problema con el joystick, que de repente se quedaba congelado. Y también me pasaba lo mismo. Sé que suena increíble, pero solo al colocar esta configuración en No, al parecer se solucionó. Posiblemente esta configuración esté bugueada, por eso te recomiendo mantenerlo en No, hasta que lo arreglen. Segunda configuración, mezcla de animaciones. Tiene una función muy importante. Es hacer que tus movimientos al cambiar de arma sea todo más fluido. Te da un pequeño aumento de velocidad, pero esto se nota más al jugar en primera persona. En tercera persona no se notará el efecto, pero sí es importante activarlo. Cualquier ventaja mínimamente buena siempre hay que tomarlo en cuenta. Curva de CB al apuntar con la mira. Esto se nota más al apuntar con el sniper. Es un pequeño efecto de zoom que hace el arma al abrir la mira. Puedes activarla si deseas. Como lo dije, cualquier ventaja mínimamente buena siempre hay que tomarlas en cuenta. Cracks, esas son las únicas configuraciones que fueron agregadas. Y una de ellas aún no funciona correctamente. Espero que lo arreglen pronto. Esto fue todo, crack. Espero haber podido ayudarte. Si miras el video hasta el final me estarías ayudando mucho. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!